Y también para mi amigo Jack Daniels, o sea, Jack el Destripador. Bueno, pues nos toca el turno para toda la banda de la capital de México. Fíjese que yo puse este tema una ocasión y la mayoría de gente chilanga, la neta, no es presunción, pero la neta muchísima gente se identifica con este tema, solo, solo, solo para Chilango, para mi compadrito El Burgués. Solo para Chilango. Aquí va. La Carlitos en New York. Todo está mejor que a Yasmin, espero que ya todo esté mejor. Saludos para todos, para todos. Las colombianas. Gracias a Dios ya estén muy bien, ¿ok? Abrazo fuerte, enorme. Desde la capital del Esmol, Andra. Solo para Chilangos. ¡Bien! Cuando tú no estás dormido, cada día es un vestido. En mi vida no eres todo, y sin ti me siento solo, mi sol. No te baila nunca, nunca. Que ese amor no acabe en un camiseta 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 Solo para Chilango Que ese amor no acabe en un camiseta Que ese amor no acabe en un camiseta Que ese amor no acabe en un camiseta ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no